En Colombia ya hay 18 centros de transformación digital empresarial, espacios que buscan impactar a cerca de 11 mil empresas en todo el país. Los centros de transformación digital empresarial son parte fundamental de la estrategia del Ministerio TIC para apoyar el emprendimiento y el camino de transformación digital de los empresarios y de los emprendedores. Estos centros tienen una gran relevancia para todos los empresarios y microempresarios, ya que cuentan con unos asesores de forma gratuita que se acercan a su organización y les dan una visión y un diagnóstico de cómo está su madurez digital en su negocio, tanto en la parte de toma de decisiones, en la parte administrativa, en la parte operativa, en la parte de mercadeo y ventas. El primer paso que deben seguir los empresarios es visitar el portal www.centrodetransformaciondigital.gov.co donde inician el proceso. Esto es un lugar en donde los empresarios, los emprendedores de micro, pequeñas y grandes empresas pueden ir y encontrar ayuda gratuita que los ayuda a empezar su camino o a continuar su camino de transformación digital. Allí les hacemos un diagnóstico, los asesoramos y les ayudamos en la implementación. Luego los empresarios reciben una sensibilización sobre la importancia del uso y apropiación de las TIC para la mejora de la competitividad y productividad en su negocio. Bueno, mi experiencia en el Centro de Transformación Digital FENALCO ha sido muy importante ya que es una herramienta muy, muy, muy de practicidad y de facilidad para nosotros los emprendedores. Yo le diría a otros empresarios que nos vinculemos a través de FENALCO para progresar, para continuar creciendo y apoyar el sector desde nuestra experiencia. Después de la sensibilización, el diagnóstico y junto con los asesores, se realiza un plan de transformación digital que luego y a través de capacitaciones se busca implementar y hoy en día ya muestra sus frutos. Es una herramienta muy buena para nosotros en lo cual nos permitirá acercamiento a clientes, acercamiento a proveedores. Entonces, para mí como emprendedor la veo muy importante porque esto me va a generar oportunidades para acercarme más a mis clientes y oportunidades para el crecimiento empresarial y profesional en cuanto a mi marca. El acompañamiento y asesoramiento gratuito a los empresarios es parte vital en este proceso. Quiero invitar a todos los empresarios, tanto a los que están vinculados como a los que no están, para que aprovechen esta oportunidad de crecimiento que les brinda tanto el Ministerio como FENALCO acompañados de estas herramientas tan valiosas para su empresa. Este proyecto de los Centros de Transformación Digital Empresarial tiene presencia en 20 departamentos de Colombia y tuvo una inversión de 9 mil millones de pesos.